Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es jueves 5 de enero del año 2023. Hemos terminado por completo la instalación de las tuberías de agua fría y caliente para nuestra casa. Les voy a mostrar más o menos cómo quedó todo configurado y luego vamos a hablar de los precios. Está todo instalado con tubería de PPR. Son estos tubos verdes que generalmente aquí en México les llaman Tubo Plus, pero Tubo Plus es solo una de las marcas que fabrican este tipo de tubo. El nombre correcto de estos tubos es PPR, el tipo de material polipropileno reticulado. Como les expliqué en vídeos anteriores, comenzamos aquí con un tubo de una pulgada de diámetro y una válvula de paso para poder controlar la entrada del agua a nuestra casa. El tubo entra recto aquí a la casa y en esta parte se divide en dos. Una de las salidas de una pulgada, luego se va a reducir a tres cuartos para alimentar este baño y desde aquí continúa hacia el segundo baño de la casa, que es el baño principal, el que tiene regadera. Y por este lado, la segunda división va a ir para el área del lavadero y continúa hacia el área de la cocina. Van a ver también en esta parte que tenemos este tubo que sube, es el agua fría que está subiendo para alimentar el área del lavadero, lo que va a ser la lavadora y también el fregadero. Acá el tubo continúa subiendo y pueden ver que hice acá una conexión momentánea para poder probar el agua caliente. El agua fría esta va a subir hasta el techo, en el techo vamos a poner el calentador solar y luego baja del calentador solar el agua caliente, que va a ser esta, hacia el resto de la instalación de agua caliente de la casa. Momentáneamente uní el agua fría con el agua caliente para inyectar agua a toda la parte de agua caliente de la casa y asegurarme de que no haya ninguna fuga. Prácticamente toda la parte principal está trabajando con tres cuartos de pulgada y por ejemplo ya la sección que va hacia la cocina baja a media pulgada para las salidas finales. Por ejemplo, acá puse una T que tiene una entrada de tres cuartos de pulgada pero tiene dos salidas de media pulgada. Con media pulgada alimento donde va a estar el refrigerador que tiene también una conexión de agua y con media pulgada continúa hacia la tarja de la cocina que va a ir allá. Pueden ver el agua fría y el agua caliente que ya están instaladas. Para poder asegurarnos de que no haya ninguna fuga de agua voy a dejar esto abierto durante al menos una semana para confirmar que ninguna de las uniones tenga fuga. No la tiene hasta el momento, no creo que la tenga en un futuro pero es solamente por doble seguridad. Podemos confirmar que tiene agua aquí, tiene muy buena presión de agua. Es lo que sería el agua fría y lo que sería el agua caliente. Acá le dejé la etiqueta para que vean. Esta es una llave angular compacta y cuesta 50 pesos. Este sería lo que es el agua caliente para la taca. Todas las conexiones que sobresalen momentáneamente para más seguridad, para que no se muevan, le puse esta varilla que está metida en la dala y atada con alambres a la tubería para que no se mueva o se mueva lo menos posible. Obviamente esto cuando levantemos la pared, las tuberías van a quedar dentro de la pared. Está calculado para que queden así y todavía tiene un poquito de movimiento como para poder regular la distancia para que quede obviamente dentro de lo que va a ser el enjarre de la casa. Ahí está la conexión para el inodoro. Esta es la conexión para el lavabo en esta parte. Y en el segundo baño de la casa, así quedaron las conexiones. Acá va el lavabo, ahí va el inodoro y allá la regadera. Las conexiones van a ir paralelas a la pared y con un ángulo de 45 grados están entrando a la dala por la parte inferior, como pueden ver ahí, para luego subir a la altura que corresponde para cada una de las mismas. En el área de la regadera, obviamente, más arriba van a ir los manerales de la regadera y por el momento la tubería la dejé cortada en este punto. Para poder cerrar la tubería se puede poner acá un tapón, pero también se puede hacer un tapón provisorio con la misma tubería. Simplemente se calienta con la termofusora y con una pinza se aprieta y queda muy bien, no pierden absolutamente nada de agua. Así que bueno gente, más o menos para que tengan una referencia, utilizamos 50 metros de tubería, tubería de una pulgada, tres cuartos y media pulgada para las últimas conexiones de la casa. Utilizamos también nueve de estas llaves angulares que son para luego conectar los accesorios del baño y de la cocina. También utilizamos cuatro de estas llaves de media pulgada para salida de agua, por ejemplo, acá en la zona del lavadero y también unas llaves que se pusieron en la parte exterior de la casa, por ejemplo, para conectar una manguera en el futuro. Dos de estas de tres cuartos de pulgada que son para el área de la lavadora, para agua fría y caliente, obviamente. Obviamente estas cuestan 108 pesos cada una, por ejemplo. Esta es un poquito menos, creo que 80, después les voy a dejar la lista de precios. En total se gastó 4100 pesos mexicanos en materiales para toda toda la instalación completa de agua fría y caliente. Obviamente falta gastar un poquito más, pero son menos de 500 pesos para llevar las tuberías hasta el techo para luego conectar el calentador solar cuando esté terminada la casa. Así que una buena referencia para que tengan en cuenta en materiales para una casa de este tamaño, aproximadamente 10 metros por 10 tiene la casa, unos 50 metros de tubería lineal la que se utilizó. Todas las conexiones necesarias, les voy a dejar la lista para que tengan una idea más exacta de los materiales utilizados aquí. unos 4100 pesos mexicanos y en mano de obra, no sé bien, estuve investigando un poco por internet, preguntando a algunas personas, pero varía bastante dependiendo de la persona con la que hablen y puede variar entre 6.000 y 8.000 pesos mexicanos en mano de obra. Así que aproximadamente unos 10.000 pesos sería para instalar toda la tubería de agua fría y caliente en una casa que tiene un baño y medio, la cocina y el área del lavado. Así que si van a hacer una instalación, obviamente esto va a depender de muchos factores también, por ejemplo, si tienen que hacer una instalación sobre una casa que ya está levantada y con las paredes enjarradas, van a tener que ranurar las paredes para meter todas las tuberías y eso quizá les incremente un poquito más el costo de la instalación. Si van a instalar, les recomiendo Tubo Plus o la tubería esta PPR porque es la que más duración tiene en el mercado. Obviamente en primer lugar en la lista estaría la tubería de cobre que llegan a durar hasta 100 años. Estas tuberías tienen una garantía de 50 años por la fábrica, tienen que durar más de 50 años. La primera instalación que se hizo de este tipo de tubería fue hace como 47, 48 años atrás y todavía sigue funcionando. Así que es una muy buena opción si quieren instalar algo un poco más económico que el cobre, pero que dure una gran cantidad de años. Como digo siempre, espero que esta información sea útil para quienes están en proceso de construcción de sus casas y van a instalar tuberías de agua. Les recomiendo tubería de PPR muy por encima de la de PBC o CPBC regular por la cantidad de años que va a durar para que no tengan problemas en pocos años de tener que reemplazar alguna parte de la tubería porque empezó a fallar. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!